Parece mentira, llevamos ya unos días de agua y de frío nuevamente aquí en el sur. Que madre mía, bueno, el agua siempre hace falta, ¿no? Así que bienvenido sea. Fuera de esto, muy buenas, ¿qué tal chavalería? ¿Cómo estáis? De nuevo con otro vídeo por aquí, Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter. Otro vídeo, Linusero, hoy estoy en Fedora, como estáis viendo, Fedora33. Debo decir que el par de días que llevo con ella estoy contento. Estoy contento y, bueno, la veo bien. Se mueve bien, para arriba o para abajo y estoy contento. Me falta algo como Sinasti, un instalador de paquetes gráficos para DNF. DNF, Dragora, ya sabes que es una opción que se va con el culo, pero bueno, ya instaló de terminal, DNF, su DNF, install, tal y cual, y ya está. Aquí estoy en Fedora33, en kernel51013, en genome3383, etcétera, etcétera, etcétera. El resto de mi equipo. Y para la gente que siempre pregunta, siento ser tan pesado, grabo mi escritorio con Simple Screen Recorder. Simple Screen Recorder. Casi siempre, la mayoría. Alguna vez uso OBS Studio para cosas muy puntuales, pero normalmente con Simple Screen Recorder. sudo DNF install simple Screen Recorder, como estáis viendo por aquí, ¿ok? Bueno, hoy quería hablar sobre los fondos de escritorio en genome y en Fedora concretamente y en genome en general, ¿no? Bueno, Fedora33 trae fondos de escritorio, como toda distro que se precie. Aquí lo vemos. Son feos. Bueno, feos no. Lo siguiente. Trae este, pues trae este, trae este. El otro, tampoco que, no sé, yo no sé quién pone en las distros a elegir los fondos de escritorio, pero bueno, el embarcadero, este con este colorcito, que esto te deja ciego, la ranita, el barco para aquí, la montaña para allá, los lápices para acá, pero bueno, son fondos que, no sé, que te pueden gustar o no. A mí no me gustan. Bueno, entonces, yo en otros vídeos, por ejemplo, en Plasma y en Cinnamon Mate y XFC he enseñado cómo, aquí están, cómo crear un directorio personal con nuestro fondo de pantallas para usarlo en Plasma y en otros escritorios como Cinnamon, ¿no? Aquí tenéis el de Plasma, que lo hice en diciembre, el 22, cómo crear un directorio personal con nuestro fondo de pantalla para usarlo en Linux KDE Plasma. Y aquí tenéis el otro que hice el 4 de enero de este año, cómo crear un directorio personal con fondo de pantalla para usarlo en Linux, Cinnamon, XFC y Mate. En Genome es muy simple, en Genome es más simple que eso. Genome, al igual que Windows, que Windows 10, por ejemplo, tú tienes un fondo de pantalla que en cualquier directorio haces clic derecho y establecer como fondo de pantalla y ya está. Bueno, en la mayoría de las distros con Genome funciona, en otras no. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, yo tengo aquí fondos de pantalla en un directorio, en una partición aparte que monto en media datos, que no es mi home, es una partición aparte. Esta partición tiene, dados los permisos, lectura y escritura perfectamente. Eso no es problema. Pero, por ejemplo, veis aquí datos, Wals, en la partición datos, montada en media datos. Una carpeta que se llama Wals y Reddit, que es lo que voy guardando, lo que me bajo de Reddit. Bueno, pues yo le clico aquí, por ejemplo, a este, lo abro. Con el clic derecho, clic derecho del ratón, con las opciones secundarias, establecer como fondo. Si le pico, se cierra inesperadamente. Ups, lo sentimos, parece que el visor de imágenes ha dejado de funcionar. Si le gustaría ayudarnos a solucionar este problema, por favor, envíenos un informe. ¿Ok? Bueno, pues le puede enviar un informe de error. Esto pasa, digo, en una partición que no es la home, no es nuestra partición personal. Nuestro directorio personal raíz, ni nuestro directorio, bueno, nuestro directorio personal raíz no, nuestro directorio personal de imágenes, en la home, ¿no? Si no está en la raíz media datos. Y voy a repetir que tengo los permisos adecuados a esta partición de lectura y escritura. En Ubuntu no pasa, en Ubuntu sí lo toma, aunque esté en esta partición. En alguna que otra revista también me ha pasado, no solo en Fedora, no recuerdo en cuál, si en Debian o si en OpenSUSE, no recuerdo, creo, OpenSUSE, no sé, no me acuerdo, no lo puedo asegurar en este momento. Pero si, por ejemplo, nos vamos al directorio de imágenes, que está en la home, carpeta personal, imágenes. Si yo elijo, por ejemplo, hago lo mismo, abro el fondo que yo quiero, doble clic, clic derecho sobre él, establecer como fondo, sí me lo toma, sin ningún tipo de problema. Voy a ocultar y veis que se me ha puesto este fondo del pie de genoma rojo de fondo de pantalla. Aquí no tiene problema, lo elige. Y en la partición de datos, media datos, sí tiene ese problema. Me he dado cuenta aquí en Fedora 33 con genoma. En Ubuntu os comento que no, que también quiere, como el primer caso, la partición de media datos. La solución sería, con ese, tener los fondos en nuestra partición, que es lo más lógico, nuestro directorio personal de imágenes, que es lo más lógico, no va a poner en video, puesto fondo de pantalla. Y entonces elegir clic, una, la que quieras. Quiero cambiar a Hull, clic, establecer como fondo. Ok, aquí ocultar y ya está. Y ya tenemos al increíble Hull como fondo de pantalla. Lo podemos también, en vez de tenerlo suelto dentro, a granel, dentro de la carpeta de imágenes, creamos una carpeta dentro de la carpeta de imágenes, que se llame fondo, que se llame igual, lo que quieras, y ahí lo meto dentro y ya está. Pero si queremos, por ejemplo, tenerlo todo para que nos salga todo, si lo queremos tener todo ordenado para que nos salga aquí en configuración, en fondos, aquí, vamos a ir para atrás para que refresque aquí en fondo. Veis que tengo aquí el Hull y abajo lo de eso. Si queremos que nos salga en esta lista las preferencias en la configuración de genoma, pues vamos a ver cómo hacerlo sin tener que hacerlo con permisos para la raíz ni nada. No, simplemente vamos a hacerlo en nuestra Home para que no haya que usar permisos con sudo ni lubearnos como Roth, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a cambiar al fondo predeterminado de Fedora, nuevamente aquí. Ya veis que desaparece el Hull. Los leches, estos, ¿cómo se llaman? Los fondos que elegimos con clic derecho, establecer como fondo. Cuando eliges uno de estos, desaparece de arriba. Porque he elegido este ahora mismo y se pone arriba. Si es el que he elegido, pues bueno, pues yo cierro aquí. Y vamos a ver cómo poner los fondos que yo tenía aquí en la carpeta de imágenes, cómo ponerlos en la lista de fondos de sistema de la configuración de genoma. Bueno, tengo mi carpeta de imágenes, siete fondos elegidos al azar, que más o menos me gustan. Vamos a abrir otra ventana. La vamos a abrir en nuestra carpeta personal, en nuestro directorio personal, donde tenemos descarga, documentos, escritorio, imágenes, música, plantillas, público y vídeos. Y aquí, en los tres punticos en vertical, mostrar archivos ocultos. Lo tildamos para que se nos muestren. Y nos vamos al directorio que empieza por punto. Los que empiezan por punto son directorios ocultos. A local. Local, por un beso tuyo. Local. Luego entramos en Shard. ¿Ok? Y aquí nos vamos a Background. Background, fondo de pantalla. Bueno, pues se puede traducir, ¿no? Background y está vacía, porque no hay nada. Entonces, estos fondos que queramos nosotros, si queramos meter 15, 20, 30, 1, 5, los que queramos, lo metemos aquí dentro de la ruta. Nuestra carpeta personal. Local. Shard. Background. ¿Ok? Metemos la calle, la calavera, el enterprise, el pie de Genome Colorado, el minimalista negro, Hull y la hoja verde. Hacemos así y arrastramos dentro. Como es de home a home, carpeta a carpeta del mismo directorio se arrastran y se copian. ¿Ok? Dejamos la carpeta de imágenes tranquila, limpia ya. Cerramos y ya lo tenemos aquí, los fondos que queremos para que nos aparezcan en las preferencias de Genome, la configuración de Genome. Bueno, vamos nuevamente a carpeta personal y vamos a quitar que se vean los archivos ocultos para que no vayamos a borrar nada sin querer, ¿no? Destildamos, mostrar archivos ocultos y ahora pues nuevamente nos vamos aquí a configuración. ¿Ok? Y en fondos vemos que ya nos aparecen los 5 que hemos metido anteriormente en nuestra carpeta personal, local, sare, background. Tenemos a Hull, aquí veis tranquilamente que tenemos a Hull, vamos a cerrar esto, que esto lo abrí antes, donde estamos aquí, esto también lo abrí antes, cerramos aquí. La configuración de Genome, en fondo tenemos Al Enterprise, la nave interplanetaria Enterprise. Tenemos la calavera, creo que es de la película esta de El Vengador, no, El Vengador, no, este que iba matando a los malos, El Vengador, no, El Pacificador, no, algo acababa en Or, acababa en Or, pero no me acuerdo. Si acordáis de la película, aunque la calavera de ese era más larga, no era así tan redondita. Bueno, este negro minimalista, ¿ok? Este que le pega porque es Genome, con el pie de Genome, este de la calle, esta con la farola con la niebla o la hojita verde, ¿ok? Este también le pega, porque con el dock del dash lateral, esa transparencia le pega y además este resalta mis ojos bonitos. Bueno, podemos dejar este de Genome y ya está. Y así de fácil habéis visto, meternos en el directorio oculto de nuestro directorio personal local, Shared Backgrounds, metemos los fondos que queramos y nos aparecerán aquí en la configuración de Genome. En fondo nos aparecerán junto a los por encima de los que trae Fedora, que esto viene en el directorio raíz, ¿no? Y nada más, así de simple, podemos disfrutar de nuestros fondos personalizados en Fedora, 33 Genome, en cualquier otra distro Genome, sin necesidad de estar cada vez que queramos cambiar de fondo. Picamos sobre ello, establecer como fondo, picamos sobre uno, establecer como fondo y vamos cambiando. Aquí lo tenemos en la lista y es mucho más rápido y mucho más cómodo. Espero que esto os haya sido de utilidad. Un vídeo cortito, 11 minutos, para lo que yo suelo hacer. Así que, venga, muchas gracias y nos estaremos viendo en otro vídeo. Dale a like si te ha gustado, suscríbete a mi canal, activa la campanita para que YouTube te avise, que luego hará lo que quiera. Luego avisa a la semana o a las dos semanas. Comparte este vídeo con todos los genomeros que conozca y las genomeras. Y te espero en el siguiente vídeo. No me faltes. Chao.